Saludos estimados estudiantes, en la temática de esta semana vamos a abordar la labranza ordinaria. Se le llama ordinaria a la labranza agrícola que pretende romper, pulir, volver más liviana la capa superficial del suelo. En preciso, lo que hace es enfocarse al suelo agrícola en el horizonte 0, que es lo más superficial, y el horizonte A. Esto está en pulgadas, pero prácticamente lo que se busca es pulir y volver suave la capa de los primeros 30 centímetros de suelo. Porque en esos 30 centímetros de suelo se estaría desarrollando el área radicular de una gran cantidad de plantas. Por ejemplo, cultivos de hortaliza, cultivo de arroz, cultivo de frijol, se desarrolla muy bien a esa profundidad. No se necesita una profundidad mayor que esa. Entonces estamos, en cuanto a los horizontes del suelo, abarcando el horizonte A y el horizonte 0. Veamos algunos ejemplos de cómo funcionan las rastras agrícolas. Veamos este. Bien, quiero que notemos cómo esta es la sección de discos y por el movimiento de tiro del tractor, los discos van rotando. Y cuando rotan, lo que hacen, no solo cortan el suelo, no solo lo perforan, sino que también voltean el suelo. Lo están volteando. Vean en esta rastra, la llanta es pues el tren de transporte, pero la llanta está en el aire. La botella hidráulica la tiene levantada para que no interfiera en la labranza. O sea, va sostenida nada más en su tren y no topa gran cosa en el suelo. Vean este efecto. Espero que puedan notarlo. Cuando los discos giran, tiran la tierra hacia un lado. Por eso las rastras llevan dos secciones, una delantera y otra trasera. La sección delantera es la que más que todo rompe el suelo duro, por eso suelen ser discos dentados. Y los discos traseros, pues son lisos en la mayoría de los casos cuando se busca pulir bien el suelo. Pero si el suelo es aún muy duro, puede usarse disco dentado atrás. Que es ese disco con dientes que parecen granes, no es totalmente redondo. Entonces, el objetivo de la labranza es que los discos de adelante tienen la parte cóncava orientada al revés. Porque tiran la tierra hacia un lado cuando van labrando. La parte trasera, la sección trasera, cuando pasa, tira la tierra de regreso hacia el otro lado. Y es así como los suelos no se pierden, no vamos moviendo año con año hacia un lado, aparvando la tierra hacia un extremo del terreno. Porque lo que una sección mueve hacia un lado, la otra sección lo regresa. Fíjense en la tierra, que pasa en este momento. La va tirando, la va moviendo. Este tractor es un tractor Massiferguson, no es un video de acá del país. Es interesante ver que esto de inmediato hace un control de maleza. Deja la capa superficial del suelo bastante blanda. Y la maleza que se encontraba allí, pues, nos despedimos de ella. Claro, quedarán semillas de maleza. Pero tardarán un cierto tiempo en germinar. Si sembramos de inmediato, podemos luchar, mediante manejo agronómico, con eso. Con esa germinación de malezas. Ok, veamos otro ejemplo. Aquí puede verse como levanta muy bien la tierra. Lo deja muy bien pulida. Este es un tractor de doble rodaje, el que está trabajando allí. Y aquí puede verse que tiene disco dentado delante y atrás. El disco liso en la parte trasera sirve para que se pula mejor. Muchas veces los terrenos, a muchos terrenos no les basta con un solo paso de rastra. Hay necesidad de repetir esta labranza. Cuando el suelo está muy compacto, principalmente cuando los suelos son duros, y uno hace un paso de rastra, la primera vez no se alcanza la suficiente profundidad. Y los terrones que arranca quedan grandes. Entonces hay necesidad de volver a pasar la rastra, o sea, repetir el mismo trabajo, para que logremos obtener un poco más de profundidad. La capa dura que estaba por encima fue rota. Ahora queda otra capa abajo, que todavía está dura y no se alcanzó, y en la siguiente pasada se logra romper. Quedan terrones pequeños. Y si se vuelve a pasar una tercera vez, ya no corta, sino que la rastra se dedica nada más a voltear, a hacer de que los terrones se colapsen entre sí, por una mera acción mecánica y deje el suelo suave y pulido. El objetivo de la suavidad del suelo es buscar de que el sistema radicular se desarrolle con normalidad. Que pueda crecer bajo tierra, que pueda tener un sustrato suave. Acá en El Salvador es muy común que los sistemas radiculares no se desarrollen bien cuando el suelo está muy duro, porque el suelo parece pavimento. Es duro y las raíces que son tan blandas no pueden penetrar, no pueden traspasarlo. Es como una barrera. Luego, en los suelos blandos ese problema no se da. Y los espacios entre partículas se incrementan. Ya no están las partículas compactas. Están totalmente topadas. Sino que hay una pequeña abertura entre estas. Hay pequeños espacios. Y en esas aberturas se deposita pequeños espacios de aire y se deposita también agua. Entonces se reserva agua en un suelo muy bien labrado. Eso da un poquito de tolerancia a sequías. No es que nos elimine el impacto de una sequía, pero sí nos reduce un poco el efecto negativo. El trabajo, como ven, se va haciendo por partes. El maquinista acá ha roto esta parte de suelo y va haciendo una nueva brecha. Luego, cuando llegue al final del terreno, que aparenta estar bastante lejos, tendría que hacer una maniobra y venirse de regreso por el área que no se ha labrado, pero no adyacente. Tiene que dejar un buen espacio para que haga una brecha labrada nueva y cada vez que dé la vuelta empieza a labrar a la par. Eso es con respecto a la maniobra de labranza. Es decir, no puede venirse el tractor de regreso solamente de regreso sin labrar ni tampoco se puede venir de regreso por la orilla justo por la orilla sino que el tractor debe hacer un corte más adentro para poder ahorrar tiempo en las maniobras. El objetivo de ahorrar tiempo en las maniobras es porque es muy difícil alinear el tractor y se gasta combustible extra en hacer de que hagamos el corte de la rastra justo a la par del corte anterior sino que lo que se hace es hacer un corte lejos y empezar a trabajar en paralelo a ese corte como llenando los espacios que no se han labrado. Otro video esta es una rasta muy grande no suelen ocuparse acá en el país porque nuestra agricultura es a muy pequeña escala pero existen en otros países y vale la pena verlo es el mismo principio simplemente las rastras grandes de 48 discos son más amplias y en este caso tienen una botella hidráulica que es la que regula la apertura de las secciones las secciones en este caso son plegables para poder ser transportadas en la calle sino esto seguramente sobrepasaría el ancho de una calle por eso son plegables muy bien el principio es el mismo siempre es una rastra que tiene su chasis y sus discos trabajando esta es una muy buena toma una toma profesional con gente que que hace estas cosas y vive de esto y trabaja de esto esta es la vista desde la parte superior del tractor vean el movimiento de los discos estos discos tan solo por el arrastre que el tractor les da giran y funcionan como cuchillas van rompiendo la tierra y la voltean aquí obviamente está incorporando la materia orgánica esto es lo muy bonito de este video porque vean estos desechos de cosecha probablemente sean desechos de trigo y están siendo enterrados o sea la materia orgánica no hay necesidad de quemarla no deberíamos quemarla sino que se está incorporando porque cuando se mineralice va a aportar carbono y algo otros minerales esa es la maniobra de giro hace un tiempo pusimos unos videos de labranza en el porvenir y estos son pues videos en el extranjero lo ideal es labrar el suelo cuando este no está húmedo cuando está en punto de marchitez el suelo o cuando está en punto de marchitez permanente cuando el suelo está húmedo la labranza agrícola no procede bien si ustedes se fijan así como está depulido este suelo ya puede meterse en el sembrador ahí están recogiendo las secciones para transportar la rastra bien con ese suelo pulido ya puede pasarse con una máquina sembradora poniendo la semilla del nuevo cultivo y suele pasar tal y como es muy útil que hay plagas hay nematodos en el suelo hay quistes de nematodos hay ninfas de gallina ciega o a veces gallina ciega viva y cuando uno pasa con la rastra y voltea esos horizontes del suelo altera el ecosistema de esas plagas es muy común de que hayan pájaros que van siguiendo la rastra cuando ven ese polvo que levanta y van en busca de esos insectos del suelo entonces se altera el ecosistema los nematodos quedan expuestos al calor a la resequedad porque cuando se hace este trabajo el suelo se rompe y esa capa justo esa capa que queda rota se expone a la resequedad porque le pega viento le pega aire seco pues con poca humedad relativa le da el sol y se se expone a que se seque todo lo que queda debajo de esa capa pulida se mantiene más húmedo es el efecto inverso no pierde humedad porque esa capa superficial porosa actúa como un sello y mientras esta se seca esa capa resguarda la humedad de los horizontes inferiores entonces es una buena buena manera de de administrar la humedad del suelo si queremos hacer un sistema de riego en verano nos cae muy bien esperar a tener unas 2 o 3 pulgadas de preferencia 3 pulgadas de tierra seca y meter la rastra para pulir esa tierra seca y que se termine de secar y con eso las poblaciones de nematodos no se anulan pero disminuyen los parásitos del suelo los hongos que podrían estar allí vivos tendrían que que hacer las suyas para para refugiarse en el tejido esclerótico o refugiarse a través de esporas pero sus poblaciones disminuyen entonces esta es una especie de control sanitario se pierden las malezas se altera el ecosistema de hongos nematodos y otros insectos como gusano y alambre la filofaga que es la gallina ciega etcétera pero no en húmedo cuando tengamos 3 pulgadas de tierra seca ya podemos meter el tractor a rastrear pero porque tenemos que labrar con ese suelo seco y no en un suelo húmedo veamos este video este es uno de los pocos tractores que sacó caterpillar para el rubro agrícola el tractor challenger desistieron de la producción el tractor es de banda o de oruga como la quieran llamar y ahí viene con la rastra pero si ustedes se fijan el suelo está como que si es lodo esta es una mala decisión por parte del tractorista ahí está levantando la rastra esa es la acción de levante porque está intentando ubicarla en la posición adecuada para comenzar la labranza o sea no agarrar el terreno atravesado sino intentar buscar la posición para trabajar pero el hecho es que vean lo que está haciendo ahí por eso se arrepiente vean la tierra que levanta en esta sección de acá está levantando terrones bien grandes de de tierra que más parece son terrones digamos de lodo o sea está demasiado barcilloso y lo que hace es generar promontorio de este porte de una tierra que no sirve para nada usted no puede sembrar allí y eso es lo que está intentando hacer el tractorista labrar pero se arrepiente de inmediato es parte de la inexperiencia del operario en haber intentado labrar ese suelo húmedo hay algunas fotografías que quisiera mostrarles bien no están de momento aquí a la mano déjenme ver un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. Bien, no están acá a la mano, las buscaré después y se las pondré, pero el objetivo de labrar es que quede un suelo muy suave. Ok, con respecto a las máquinas, esto es el aspecto de una rastra liviana. Esta es una rastra liviana de tres puntos, es pequeña, tiene tan solo dos, bueno, pongamos el puntero, dos, cuatro, seis, ocho discos en una sección y va multiplicada por dos porque son dos secciones, entonces son dieciséis discos. Estas rastras livianas son ideales para tan solo desmalezar, para hacer cortes de maleza si no queremos roturar suelo profundo, si usted tiene un tractor pequeño y su suelo es suave, no necesita gastar en una super máquina, sino que con esto hace el trabajo o si no para batir lodo, como en el caso de los distritos de riego como Atiocoyo y Zapotitán, en donde ellos necesitan batir el lodo para hacer la siembra de arroz por trasplante. Ellos ya han sembrado el vivero, el plantín de arroz, lo arrancan y lo van depositando, pero en un lodo que ha sido batido y que está muy suave, entonces ahí se pone la planta y de antemano también al batir el lodo, pues las malezas que están allá quedan destruidas. Esta es una rastra liviana Yondir, ¿por qué se le llama liviana? Vean el tamaño de su estructura, el chasis, y no solo esto sino su diseño en general. Vean la chapa del tubo cuadrado, es delgadito el tubo cuadrado, entonces no tiene gran peso, por lo tanto no penetra mucho. Algunas personas suelen agregar lastre, consiguen sacos de arena, consiguen tubos metálicos gruesos y los llenan de concreto con grava. Algunos buscan piezas antiguas de molienda y le agregan peso cuanto pueden y eso mejora en forma modesta la eficiencia de la rastra. Hay una pequeña mejora. No la regla por completo, es que estas rastras fueron diseñadas para suelos de los Estados Unidos que suelen ser muy blandos, al menos en el Midwest, que es la correa agrícola justo al centro de Estados Unidos que divide el Estados Unidos lluvioso del Estados Unidos seco, el lejano oeste, California que es tan seco, y luego la zona de Nueva York y Virginia que llueve tanto, entonces hay la correa central, el Midwest, donde está Iowa, Nebraska, Oklahoma, en esa correa central los suelos son blandos, entonces ahí funciona muy bien esta rastra. Acá en nuestro país esta rastra viene a funcionarnos muy bien para pulir. Si rompemos con una rastra grande y pesada y obtenemos una buena roturación pero nos quedan tal vez terrones grandes de tierra. No vamos a poder sembrar nuestras semillitas en terrones grandes de suelo. Entonces se pasa esa rastra unas dos o tres veces y lo que hace es picar y reducir la tierra a una mejor consistencia. Esta es una rastra pesada. Si ustedes se fijan, en realidad los discos están un poco más cerca en este caso. Y también toda la estructura aparenta estar más robusta y está hecha de tubo cuadrado pero la chapa del tubo cuadrado es más gruesa, de manera que son vigas prácticamente y este peso empuja la rastra hacia abajo para que haya una mejor penetración. Suele pasar un fenómeno. Las rastras que son capaces de roturar muy profundo no suelen pulir. Y las rastras que dejan el suelo muy pulido no suelen penetrar profundo. O sea, usted tiene una cosa o la otra. Hay algunas rastras que son como de calibre intermedio, que tienen una penetración regular y pulen regular. Dando una o dos pasadas extra, dejan muy bien pulido. Son rastras medianas de 22, 24 discos. Pero muchas personas que trabajan en grande suelen tener dos tipos de rastras. Tienen una rastra pesada, que es para roturar y le deja los terrones de este tamaño. Y luego pasa la rastra liviana para pulir. Este es otro ejemplo de rastra liviana. Ahora vean la diferencia con respecto a la anterior. Vean la estructura. Muy diferente. Esta rastra de tiro es jalada por el tractor y descansa sobre sus propios discos. La siguiente rastra, esta es una rastra liviana, es de 3 puntos. Aquí va el brazo estabilizador, aquí va un punto para un brazo del tractor y aquí va el otro punto. Estos dos van a los brazos del tractor y este es el estabilizador, el que es regulable, el que se regula la distancia. Este es el diseño de una rastra agrícola de 42 discos. Esta es una rastra Valdán. Es muy grande. No suelen usarse implementos tan grandes acá en el país. Porque si se ocupan así de grandes, pues no se pagan. ¿Cuánto cuesta una rastra de estas? Y vamos a ir a hacer el trabajo a una parcela de un amigo que tiene dos manzanas, luego otro amigo tiene una manzana, luego otro tiene tres, luego hay otros cinco amigos que tienen media manzana. Y alguien diría, bueno, con una rastra grande es mejor porque esas manzanas chiquitas las proceso rápido y me voy a seguir trabajando a otro lado, pues no funciona así. La dificultad para transportarlo en nuestros callejones es mayor. Luego, las maniobras con esta rastra grande no son fáciles y no tienen cuenta en terrenitos que son pequeños. A veces son bien angostos. Y el costo. La gente que tiene esas parcelas suele pagar unos 35 dólares por cada paso de rastra por manzana. Si tiene la manzana y necesita para pulir tres pasos de rastra, pues ya sabe usted, multiplica 35 por 3 y ahí tiene. En el caso de esta rastra, que es tan grande, estaría usted roturando, pero de todas maneras necesita una rastra liviana para pulir. No se sale de mucho. Entonces se ocupan rastras pesadas, pero no de 42 discos. Esto se ha puesto acá para explicar, porque lo exagerado es esto. Para nosotros, mientras que para otros países esto es necesario, esto es lo mejor, para nuestra realidad, pues se sale de lo pertinente. Un detalle muy importante son los valeros de la rastra. Esta es una rastra Yondir y... De hecho, déjenme ver, me equivoco. Esta es una rastra King. Este es un fabricante de los Estados Unidos. Esta rastra extraída de allá es una rastra mediana. Es el punto intermedio entre pulido y roturación. Pero vean, el valero es bastante robusto. Ahora vean las rastras livianas, el valero que tienen, que es el que le da soporte a la sección para que gire. Claro, aquí los valeros son muy finos, muy pequeñitos y se pueden romper con facilidad. Entonces, este tipo de rastra liviana en los suelos pesados suele averiarse fácilmente, a menos que lo metan solo cuando el suelo ya está muy bien labrado. Y aún así requiere experiencia del maquinista, del tractorista, de no ponerlo a trabajar cortando terrones de tierra que están muy grandes y muy duros, porque va a quebrar la lámina. Entonces todo su diseño es más liviano. Ahora veamos este diseño, es mucho más robusto. Lo mejor es este tipo de valero. Es el valero tipo Rome. Vean, esto que está acá es un disco, esto que está acá es otro disco y va ensamblado con este valero. El detalle de los valeros es como se ve. Aquí va el disco montado, luego aquí va el disco montado y esto que está aquí es el eje. Pero el eje da vueltas sobre estos valeros de acá. y tiene dos, no solo uno. Y estos, pues algunos se lubrican con grasa. Este que está acá me parece, su diseño es de los que se lubrica con grasa. Este otro es de los que van lubricados con aceite. Entonces cada cierto tiempo hay que estar revisando el nivel de aceite. Tal vez cada dos o tres años hay que revisar que el aceite se encuentre en buena calidad. ¿Qué aceite lleva? Aceite 90. Aceite de corona. Estos son las piezas de la sección. Esto es el plano del valero y luego este es el carrete. Este carrete es el separador y esto se arma así. En el valero acá va el disco y lo he hecho recto, pero en realidad debe estar un poco cóncavo. Si fuera recto no voltearía la tierra. Es algo así. Y ahora está demasiado cóncavo. Muy bien, y luego va esta pieza de aquí. El separador. Y luego va uno de estos discos. Va otro disco acá. Luego va otro separador. Y luego va otro disco. Más adelante habrá otro valero. Y es así como se arma. Las piezas entonces son un juego de rompecabezas. Son estas que están acá. En donde usted puede escoger entre el disco dentado y el disco liso cuya diferencia ya la mencionamos. El disco dentado corta mejor el suelo. El disco liso lo que hace es pulir. Suele ocuparse el disco liso en la sección trasera de las rastras y el disco dentado en la sección delantera. Aquí está el detalle de cómo se arman las secciones de discos. Vean, esta barra negra que está acá simula ser el eje principal. Entonces todo esto va metido en una barra larga de acero de alta calidad. Y ahí va ensamblado todo. O sea, los discos tienen un agujero por donde se va ensamblando. La regulación de la rastra. Vean, este es el chasis de la rastra. Esta por porción de acá. Y de esto creo que hablamos en el video de El Porvenir. Entonces se puede cambiar el ángulo de ataque. Supongan de que el movimiento va en esta dirección. Entonces vean el ángulo de ataque con el cual el disco va a romper en el suelo. Entonces, si yo cambio este ángulo, si reduzco la apertura haciendo que esto esté más recto, así, los discos de esta forma, pues entonces los discos van a penetrar más. Van a hacer rayones, pero van a pulir menos. Van a sacar terrones más grandes, pero eso sí, penetrando más. Entonces esta es una de las regulaciones. O sea, esto va a hacer cortes como que si fuera cuchillo. De esta manera. Pero si el ángulo se deja lo más inclinado que se pueda. De esta forma. Entonces la tierra, digamos como que si chocara. Bueno, no es que choque la tierra con el disco. Es el disco el que va al encuentro de la tierra. Y va como impactándose una fuerza que hace como que si fuera un corte al estilo de cuchara. Como cuando se mete la cuchara en un galón de sorbete. Entonces saca la tajada, hace un corte. Y como el disco va girando, pues esa tierra la revuelca y ahí se desmorona. Como hemos dicho, no siempre se desmorona bien. A la primera hay que hacer dos o tres pasadas para que quede bien hecho. Aquí se ven algunos aspectos de regulación de la rastra. Tal vez no se alcance a notar bien porque tiene mucho lodo, pero justo acá hay una lámina metálica. Ese es el limpiador. Sirve para que los terrones o incluso piedras de que puedan ir en el sustrato, en el suelo, que se recogen entre los discos que no vayan a quedar atorados ahí. La sección de discos se convierte en un rodillo parejo porque se va llenando de tierra, se aplana, se compacta y queda liso. Ya no trabaja. Entonces estos limpiadores, aquí se ve uno en mejor detalle. Son esas láminas de hierro, nada delgadas sino muy robustas, de que lo que van haciendo es limpiar el disco. Conforme el disco va girando, esas cuchillas se mantienen fijas y todos los terrones de tierra que topan ahí, pues los aparta. Ahora, esto luce muy mal. ¿Por qué luce muy mal? Porque se ha intentado labrar suelo húmedo. Y vean lo que pasa con el suelo húmedo, terrones, de lodo. Y la rastra se atora. Entonces, la temporada de labranza es la temporada seca, no la temporada húmeda. Algunas otras cuestiones relativas a la regulación de la rastra son estas. Según la posición con la cual el tractor jala la rastra, puede inclinarse. El tractor en este caso está jalando la rastra con esta viga de acá. Cuando la estire, la rastra va a desplazarse hacia este lado. Con eso puede cambiar el ángulo de ataque también, cambiando la posición. Pero si ponemos la viga acá, para que el tractor jale de aquí. Entonces, perdón, el efecto es inverso. Cuando jalamos de acá, entonces se va a trasladar hacia este lado. Era inverso, perdón por el error. Es inverso. Se va a mover hacia un lado y con este caso estaríamos incrementando el ángulo de ataque. Para poder pulir mejor. Pero si empezamos a poner la viga acá y el tractor jala por aquí, entonces ahí sí. Se va a mover hacia el otro lado. Y los discos que están cruzados, terminarían estando alineados. Así. Entonces tenemos mayor profundidad de corte, pero pulimos menos. Entonces esta es una forma, es súper tradicional y es demasiado simple quizás. Es a nivel físico nada más. Con el cual regulamos esta rastra. Solo cambiando de posición la barra de tiro y su barra estabilizadora. Este es un estabilizador adicional. Para que no se vaya a doblar en algún momento. Ni la barra, ni tampoco esta otra estructura acá del chasis. De hecho esta barra va puesta en un solo pin y esto le mantiene, le hace como una palanca de apoyo. Luego el tren de lavante, creo que ya lo hemos visto en operación. Es una botella hidráulica, como de las que ya hemos hablado mucho. Y cuando una válvula garantiza la presión. Por ejemplo cuando se inyecta presión hidráulica por acá. Entonces el vástago hace esto. Empuja. Y cuando se empuja. Aquí hay un mecanismo articulado. Esto hace que la llanta baje. Y esto sirve para transportarla. En algunos casos vale la pena chinear, dice la gente comúnmente, la rastra. Que es bajar un poquito las llantas para que no penetren completamente los discos. ¿Para qué puede servir eso? Cuando no queremos tener demasiada profundidad de penetración. Eso suele hacerse en los campos de arroz. Cuando ya hemos preparado el suelo. Y estamos esperando el momento adecuado para sembrar. Ya sea el momento adecuado de que nos llueva un poco. O que se pierda un poco la humedad. Porque las primeras lluvias a veces entran con fuerza. Luego se detienen unos días y ahí se aprovecha a sembrar. Pero ya ha nacido maleza. Entonces no queremos levantar terrones grandes de tierra a la hora de pasar la rastra. Sino que queremos tan solo hacer un corte de una capa superficial para destruir esa germinación de maleza. Entonces vale la pena chinear la rastra. Para que entre solo una parte de los discos. Lo que no aparece acá y es muy bueno es hacer algunas piezas como cajuelas. Que se ensamblen allí. Y que permitan que el cilindro descanse. Por ejemplo si yo chineo la rastra, si yo la levanto, este vástago se va a expandir. Pero es la presión de aceite que se acumula acá. La que va a estar manteniendo el peso. Para evitar esos daños en las tuberías y en la bomba hidráulica para que descansen. Se suelen hacer estas cajuelas. Para que cuando el muñón de la botella hidráulica se colapse. Tope. Y pues no baje la rastra completamente. Simplemente por un tope. Por la presencia de algo que no le permite a la rastra poderse comprimir. Perdón, a la botella poderse comprimir totalmente. Es extremadamente sencillo pero es muy útil. Muy útil y no falla. Cuando se pone aquí la cajuela para que esto ahí quede comprimido. Estas no se zafan nunca porque están presionadas con mucha fuerza y no se zafa. Esto es lo que yo quiero que vean. Así debe de quedar una labranza bien hecha. Si ustedes se fijan no hay terrones grandes. Hay terrones muy pequeños y se ha hecho casi con el suelo seco. Tal vez en punto de marchitez. No en punto de marchitez permanente pero en punto de marchitez ya se puede labrar. Vean que bonita está la superficie porque el suelo está muy bien pulido. Las partículas están pequeñas. No hay terrones grandes. Entonces si usted pone su semilla allí pues se acopla muy bien. No es lo mismo sembrar la semilla de maíz, la semilla de caña, la semilla de arroz en un suelo que está muy bien pulverizado. Que sembrarlo en un suelo que son puros escombros y tetuntes. Así del tamaño del puño de la mano. Bueno, esa agricultura es un gran error. Sin embargo ya he visto gente pobrecita que siembra así porque piensa de que cuando caiga la lluvia los terrones se van a deshacer. Y cuando los terrones se deshagan entonces se va a sellar. Y eso lo hacen por ahorrar dinero. Tal vez no porque no puedan pagarlo sino porque no quieren. Y piensan que con su inteligencia van a solucionar ese problema de ahorro de dinero. Pero en realidad es una concepción inadecuada. El suelo debe quedar lo mejor pulido posible siempre. Y no esperar de que la lluvia colapse y disuelva los terrones para que haga un sello. No funciona así. Luego, en cuanto a la labranza superficial existen otros tipos de máquinas como el rotovator o rotatiller. Que ya hemos explicado que va funcionando pulverizando con el movimiento del toma de fuerza. Bien, este es otro ejemplo de la misma máquina. Estos rotovator son usados en Europa y también en Estados Unidos para desmalesar plantaciones de frutales. No le tiene que poner usted herbicida a esto, ni pone gente con cuma a que lo vaya haciendo. En esos países escasea ese tipo de mano de obra. Si usted aquí tiene esa mano de obra, pues magnífico, dele trabajo a la gente. No tiene nada de malo. Y ya que menciono eso, es común que los estudiantes me hagan la siguiente pregunta. Mire, y en este caso el tractor no le quita trabajo a la gente. Bueno, la gente no va a ser capaz de hacer esto. Ojo con eso. De hecho la gente sabe que no puede pulverizar el suelo de esta forma. Entonces hay que hacer uso de maquinaria. La gente puede emplearse para otra cosa. Puede hacer una siembra manual. Después vamos a hablar acerca de máquinas sembradoras. Y si usted quiere darle trabajo a un grupo de personas, puede ponerlos a sembrar. Manualmente y a hacer asistencia al cultivo, fumigación, abonado. Aunque existen máquinas para eso, pero puede hacerse con gente. Pero luego viene aquel dime que te diré y se ponen a pelear, a discutir. Gente que tiene trabajo y dicen, no, ¿por qué voy a hacer eso? Porque la gente trabaja muy lento y la máquina lo hace todo más rápido. Yo pienso que lo mejor es hacer un enfoque de equilibrio. Por ejemplo, ¿qué tal si usted va a trabajar todo este terreno? Pero hay gente que necesita empleo. Nada le cuesta reservar una porción de terreno como esto, que es lo que usted más o menos tantee, que es lo que la gente le puede trabajar. Y resérvele un lote, un tablón o un par de tablones, un par de lotes a las personas para que trabajen eso manualmente. Por ejemplo, la aplicación de herbicida, la aplicación de fertilizante que puede hacerse con el tractor, puede dejar usted un lote para darle trabajo a algunas personas. Este es un tema delicado porque los que ven a la agricultura meramente como una empresa, como tienen sueños con eso. Se ponen a leer libros del arte de la guerra y libros de estrategia económica y se sienten que son el Donald Trump del maizal. Y entran en la discusión y dicen, no, ¿para qué voy a estar manteniendo gente si no me tiene cuenta? Fíjense que a la larga a veces se gasta igual. Porque el tractor consume diésel, se desgastan las llantas, hay que pagarle al maquinista. Y si los trabajadores son buenos trabajando, pues tampoco se le va a dar trabajo a alguien que no sepa trabajar nada, a menos que sea por caridad. Pero en ese caso mejor otro tipo de labores. La idea es de que a veces el costo de aplicación de un fertilizante con máquina o con personas es igual o se parece. Tal vez no es igual, pero se puede parecer. La diferencia es que la máquina puede abarcar áreas mucho más grandes si el trabajo se hace muy rápido y si lo hace solo con gente, va a perder la oportunidad de hacerlo. Va a perder el punto óptimo en la línea de tiempo. Entonces por eso puede reservar un área. Y yo no quiero decirles que la máquina vaya a sustituir a las personas. Porque las personas, aquí en El Salvador, en nuestro país, hay un efecto social cuando se le da trabajo a la gente. A la gente, al darle trabajo, pues llega a ver el terreno, está pendiente. Si hay algún travieso que quiere llegar a causar algún perjuicio, pues hay gente trabajando en la zona, hay gente observando. Y la gente se identifica con aquel que le da trabajo y trata de, tal vez no de entrar en rencilla, pero está vigilante. Y muchas veces con la presencia de alguien que esté vigilante, se evita que un travieso vaya a causar algún perjuicio. También tienen una función social. Ya la sociedad no ve mal al ingeniero agrónomo que le da trabajo a las personas porque dice, mire, en el terreno que trabaja ha dejado un lote que no es mecanizado completamente y se le da trabajo a la gente ahí. Entonces existe ese enfoque humano. Uno, y lo otro, le mantiene trabajo a las personas porque en algún momento sí va a necesitar de ellos. Y si no les mantiene el trabajo, cuando no se siente, cuando los busque, no los va a encontrar. Porque los puso a aguantar hambre y se tuvieron que ir a buscar, no sé, comida, a buscar trabajo en Estados Unidos o en otra hacienda y no regresan. Entonces, lo que suele hacerse es, propiamente, la labranza, pulir el suelo, eso sin duda debe hacerse contractual. O sea, no hay ser humano que pueda hacer esto con los pies o con las uñas. Y con rastrillo esto no funciona. Entonces, pueden hacerse con personas algunas labores como sembrar, abonar, tirar algún fertilizante líquido foliar. Estas cosas pueden hacerse con la gente. Entonces, yo les diría que no pierdan eso de vista. He conocido casos de personas que se las ingenian ahí para no hacer todo mecanizado, sino algunas cosas que se pueden hacer manuales, se hacen manuales y mantiene dos personas trabajando perenne en el terreno. Y esas dos personas están ahí pendientes. ¿Qué tal si llega una plaga y usted no la fue a ver? Y como están esas dos personas trabajando allí, le llaman por teléfono. Le dicen, mire, don fulano, llegó una plaga a causar estragos. Y ya le avisaron y fueron oportunos porque usted los tiene ahí. Usted los tiene ahí viendo. Les da trabajo. Entonces, esa es una alternativa. Algo otros acostumbran dejar un pedazo de terreno y le dicen, mire, le voy a alquilar este terreno para que usted esté pendiente. Bueno, depende del acuerdo al que usted llegue con las personas. A veces eso funciona. Porque si la persona, el trabajador, es responsable, va a hacer su lote con el cual está trabajando y le va a ir a echar un vistazo a su terreno. A veces no funciona porque hay cierta gente que se dedica nada más a trabajar lo que alquiló y no anda viendo lo suyo. Entonces, es de llegar a un acuerdo con las personas. Pero aquel lema de que la máquina sustituye a la gente no es tan así. En este caso, el tractor para pulverizar suelo sí la sustituye porque no hay otra opción. Pero en otros trabajos se puede llegar a un arreglo con las personas y darles trabajo de una u otra manera. Entonces, hay otros beneficios que los que ven la agricultura como una empresa voraz no los alcanzan a ver. Y yo pensaría que sí es bueno mantenerle trabajo a algunas personas. Tal vez no a todas las personas del cantón porque, por desgracia, no podemos componer la sociedad nosotros solos de una sola vez. Pero sí una o dos familias. No sé cuántas puede, según la extensión de la tierra, beneficiar con el trabajo. Pero es una relación de ganar-ganar. Muy bien. Luego, con respecto a los cardanes, estos son los cardanes. Vean, los cardanes están articulados. ¿Para qué son los cardanes? Ven este rotovator de acá. Aquí está el toma de fuerza. Uy, está en rojo. No lo podemos ver. Bien, aquí sí se ve. Este es el cardán. Este es el que recibe la fuerza del tractor y hace el efecto de rotación. Ya veremos un video. Entonces, el cardán es esta barra que está doblemente articulada porque, como hay movimientos, no puede estar rígida. Si estuviera rígida, se quebraría más de alguna cosa. Entonces, está doblemente articulada para que pueda irse amoldando al posicionamiento. Y también, durante la rotación, pueda ir haciendo algunas maniobras con respecto al posicionamiento de la barra misma. Esto es un rotovator manual. Hay algunos rotovators muy pequeños, que esto es ideal para alguien que trabaja agricultura a muy pequeña escala. O tal vez sea a una gran escala, pero tan solo quiera estar pasando el rotovator alrededor del terreno para que los linderos no se le llenen de maleza. Entonces, si mete tractor ahí, va a compactar el suelo y tal vez no cabe porque su cultivo ya creció mucho, sobre todo si es caña de azúcar. Entonces, se puede comprar uno de estos y poner a una persona a estar circulando. A menos que lo quiera hacer químico. O a menos que quiera poner a alguien con cuma que esté limpiando el terreno alrededor, pues usted sabrá lo mejor. Simplemente son alternativas. Esto es un escarificador de caja. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para poder nivelar los suelos que están demasiado sinuosos. Para poder dejar un suelo más plano. Bueno, en los suelos que están totalmente compactos, esto no funciona. Se rompen los cinceles. Pero usted ya puede pasar una rastra, dejar el suelo liso, perdón, suave, dejarlo ya pulido y luego pasa esto. Entonces, esta caja lo que hace es que recoge la tierra, acá, y usted con el control del tres puntos, puede levantarla ligeramente para irla depositando en donde a usted le interese. Para ir rellenando hoyos. Es decir, si usted tiene una parcela que de repente tiene una zanja así, tiene un promontorio de tierra así, entonces usted con esto, una vez que ha pulido, bueno, esto está exagerado, ¿verdad? No es que se vean así en los terrenos. Pero siempre hay zonas que están más altas que otras, entonces usted puede pulirlo con la rastra, dejar la tierra suelta y luego baja esta caja y empieza a tomar una porción de acá y la jala por acá y la va a depositar aquí. Luego hace otro corte y la va a jalar acá y va nivelando el suelo. Es un trabajo lento, pero bueno, es un trabajo que dilata muchos años y que corrige muchas veces los problemas de descorrentías o que retiene un poco mejor la humedad. ¿Qué tal si en estas zonas altas siempre la tierra se seca? Entonces con el hecho de hacer un pequeño corte y pasar la tierra para acá, aplanamos y se retiene un poco mejor el agua en ese terreno. Porque es demasiado reseco, tiene un buen drenaje natural, porque es un suelo tipo arenoso, franco-arenoso. Alguien me va a decir, y no se desgasta la capa agrícola con esto. Sí, hay que hacerlo con prudencia. ¿A qué me refiero? Hay una capa de material parental y arriba está una capa que es agrícola. Entonces usted no puede simplemente venir a cortar toda esta e irla a regar por allá. Porque va a quedar expuesta la capa parental y esta no es fértil o es poco fértil. Entonces usted tendría que hacer este tipo de nivelaciones haciendo cortes de lo más 10 centímetros. Removiendo solo una capa de unos 10 centímetros para irla a mover a otro lado. No más porque entonces va a quitar el suelo agrícola y va a desnudar el suelo parental. Entonces arruina el terreno. Hay que tener cuidado con eso. Aquí está ya como se ve. Vean, con un tractor pequeño, porque esto no necesita de gran potencia. Con un tractor pequeño se va moviendo la caja y lo que va haciendo es aplanando. Va dejando bonito, va dejando muy plano. Ahora que mencionamos de potencias, vale la pena hablar con respecto a los tamaños de rastras. Hay rastras livianas, como las Yondir, que son de aproximadamente 18 discos. Luego hay rastras medianas, de unos 24 discos. Y luego hay rastras pesadas. Depende del tipo de rastra, esto puede variar un poco, pero podemos hablar de rastras de entre 28 a 32 discos. Y luego hay rastras tres puntos. Que son muy, muy livianas, que son de 16 discos. Y cada una, pues, va rompiendo a mayor profundidad, como lo vemos acá. Entre más profundo penetra, pule menos. Esa es la cuestión. Pero esto no se queda allí. ¿Y la potencia del tractor? No es lo mismo una rastra liviana, como lo hemos visto, que una rastra pesada. Una rastra tres puntos se puede mover con un tractor de unos 60 caballos. Tal vez con un tractor de menos potencia, pero si ocupa un tractor de 60 caballos, está capacitado para un esfuerzo un poquito mayor, entonces la máquina no se le desgasta. Y luego con una liviana de 18 discos, eso viene para tractores de 75 caballos de fuerza. Las medianas de 24 discos vienen para tractores de 90 HP, que es como el que yo les hice una demostración en el porvenir. Solo que ese tractor jalaba una rastra liviana de 18, o sea, es un tractor que estaba jalando una rastra un poquito más pequeña para lo que era su capacidad, pero eso no es problema. Al contrario, el tractor se le prolonga su vida útil porque no se está sobreexigiendo. Claro, a un tractor de 90 caballos no le vamos a poner una rastra tres puntos a menos de que sea para un lote pequeño, para un pequeño experimento, para un pequeño emprendimiento. Pero si nos dedicamos a labrar con un tractor de 90 caballos usando una rastra tres puntos, vamos a estar ocupando una máquina grande que consume mucho diésel, que desgasta llantas muy grandes para hacer una labor muy pequeña. Entonces conviene tener dos tipos de tractores en este caso. Y con las rastras pesadas necesito tractores de 120 caballos de fuerza. Recuerdo a un amigo que alguna vez tenía un tractor de 75 caballos de fuerza y lo puso a jalar una rastra de 28 discos. Y cuando me dijo, este tractor es fuerte, yo lo voy a poner a jalar, no lo haga, no está diseñado. Pero no, como no, que el tractor es fuerte porque tiene doble transmisión y el tractor es John Deere y es buena marca y que no sé qué. Vale. Yo no lo haría. No, pero yo lo voy a hacer. Vale. Tiempo después me lo encuentro y me dice, me funcionó bien, ese tractorcito chiquito, me funcionó de maravilla, me jaló bien la rastra, me la trabajó bien, el tractor es valiente. Ah, de verdad. Sí, ya vio que así funcionaba. Vale. Ok. Por desgracia, pasó lo que tenía que pasar. Se le rompió literalmente todo el mecanismo de la doble transmisión. O sea, se le rompió una pieza, se trabó y cuando se hizo de la piñada, la pieza de la transmisión que está sobre la llanta en los tractores. Entonces ahí se rompió un engrane y cuando se rompe se traba con los otros engranes y cuando se traba queda la llanta trancada. Y eso pone rígido el eje mientras el tractor sigue empujando y en cosa de un par de segundos se rompe lo demás. Porque se trancó una parte y le hizo lo que le llama a la gente, le hizo mala fuerza. En realidad lo que hizo fue incrementar el torque en la barra de la flecha y pues se hizo un destrozo. O sea, se quebró una pieza que se trancó y quebró todo lo demás. Esa reparación salió carísima. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Yo esperaba que el tractor tuviera más bien un problema de motor o un problema de corona en la parte delantera. Y bueno, ahí fue una experiencia para mí que lo que se arruinó fue la doble transmisión. Pero siempre se arruina de lo más fácil. Si el motor ya está muy mal, lo que va a hacer el motor es sobrecalentarse y se puede fundir. Ese motor Yondir era realmente bueno, a mi juicio se debió haber fundido. Pero como estaba en muy buenas condiciones, soportó la carga. Y no se fundió, pero fue la doble transmisión. Lo interesante es que el tractor no se arruinó justo en el momento en que se hizo el trabajo. Se arruinó después haciendo un trabajo con un implemento más liviano. Pero el daño ya estaba hecho. En los metales suele pasar un fenómeno al que se le llama fatiga. Y cuando usted los pone a hacer trabajos para los cuales no están preparados, las máquinas van teniendo fisuras, van teniendo sobrecalentamiento en sus piezas y van perdiendo sus propiedades físicas originales, van perdiendo su resistencia y se vienen a veces a arruinar en el momento en que usted menos se lo espera. A veces ya hay fisuras, ya hay fracturas en el material, la máquina sigue funcionando y tal vez solo con desplazarla unos pocos metros, en ese momento justo se rompió. Y la gente dice, ¿cómo puede ser si el tractor... Eso fue lo que le pasó a este amigo. Si el tractor jaló esa rastra tan grande y funcionó tan bien y aquí apenitas moviendo este carretón se vino a arruinar. Pues sí, pues sí, ya estaba deteriorado. Entonces no se puede jugar con estar invirtiendo, estar cambiando las recomendaciones de los fabricantes. O a esta máquina, una rastra de tres puntos, usted le va a poner un tractor de 120 caballos de fuerza. También es un sobresfuerzo, porque va a estar haciendo que ese tractor camine bien revolucionado, bien acelerado, unos largos trayectos, haciendo prácticamente nada. O sea, él solo, es como que usted ponga un carro en el aire y lo acelere a fondo y la llanta está girando en el aire y se va a acabar el motor. Porque no está haciendo ningún esfuerzo, simplemente el motor se está revolucionando y no hay nada que le haga una contrafuerza. Entonces, hay mucha velocidad, hay fuerzas incontrolables y se daña. Entonces lo ideal para prevenir problemas es respetar esta pequeña tablita que está acá. Ah, con respecto a los rotovators y con respecto a estos descalificadores, un tractor de 75 HP es suficiente. Hasta uno de 90, más de 90 tenemos problemas, por lo que les decía. Es muy poco esfuerzo para un motor muy altamente revolucionado. No conviene. Pero un tractor de 75 a 90 caballos de fuerza lo hace muy bien. A veces ocupan tractores de 60 caballos de fuerza más pequeños. Depende de si el rotovator es pequeñito, pues lo puede hacer. Entonces el fabricante ya le dice, mire, le vendo un rotovator. ¿Para qué tractor? Para un tractor de tantos caballos de fuerza. Es el fabricante el que es el responsable de hacer todos los cálculos mecánicos y dar las recomendaciones al tractor que debe ocuparse. Con la experiencia, por simple vista, uno asocia. Uno dice, vaya, este es un implemento que necesita tantos caballos de fuerza en tractor porque uno hace asociaciones, pero ya se es conocimiento empírico. Quizás haría falta mencionar lo del consumo de combustible y lo del pago del operario. Por ejemplo, si la manzana se paga entre 35 a 40 dólares por cada paso es decir, si usted tiene 3 manzanas y le quiere dar 3 pasos 3 por 3 son 90 perdón, 9 3 manzanas, 3 pasos son como que si estuvieran haciendo 9 manzanas entonces tiene que multiplicar esas 9 manzanas por 35 por 40 y eso le da su valor real podemos hacer eso Muy bien, suponga que usted tiene 3 manzanas pero las quiere dejar bien pulidas por lo cual necesita 3 pasos por esas 3 manzanas son 9 manzanas y le cobran 35 dólares por manzana entonces tiene que pagar 315 dólares 315 dólares en ese trabajo ahí es donde la gente ya no le gusta porque siente que es mucho dinero pero por andarse ahorrando algún poco de dinero al principio a veces las siembras quedan mal hechas luego ¿cuántos le pago yo al tractorista? todo mundo paga siempre el 10% para el operario entonces el operario gana 31 dólares con 50 centavos cualquiera puede decir ¿y por qué gana tan poquito si son 30 dólares? pues un tractorista experto esas manzanas las hace no le alcanza ni el día o sea llega temprano y tipo no sé 2 de la tarde ya terminó entonces desde las 5 o 6 de la mañana a las 3 de la tarde ganó más de 30 dólares depende de si el tractorista es experto y si la máquina está en buenas condiciones podría ser que le hagan menos tiempo podría ser déjenme ver podría ser que sean 45 minutos por cada por cada manzana que se pase y eso multiplicado por 9 son 405 minutos dividido entre 60 me da 6 horas casi 7 o sea en 7 horas se gana 30 dólares el tractorista entonces les encanta el trabajo este porque es un horario prácticamente ellos agarran las temporadas trabajan toda la noche trabajan todo el día pero ganan un montón es la temporada la que ellos aprovechan entonces fácilmente pueden ganar 30, 35, 40 dólares al día como tractoristas y si trabajan horas extra trabajan de noche pues pueden ganar hasta 100 dólares diarios depende de que es lo que hagan bien es para tener una idea pero pero si es el es el valor del 10% lo que se le paga al operario y luego el consumo de combustible aquí depende de los tractores y depende de las marcas les voy a dar un un rango un tractor un tractor de 90 caballos rastreando podría gastar por manzana entre unos 2 a 2.5 galones de diésel eso significa bueno pueden haber tractores que gasten un poquito menos de 2 galones ya son muy económicos y pueden haber tractores que por su condición mecánica o su diseño gasten más de 2.5 galones cuando ya están averiados del sistema de inyección puede pasar eso pero esto es un rango aproximado entonces usted tiene que tomar en cuenta que si va a gastar por ejemplo 2 digamos que su tractor hace 2.25 galones 2 galones un cuarto eso el tractorista tiene que saber medir esa eficiencia de combustible se llena el tanque se va a labrar un área de terreno de la cual estamos seguros su tamaño vemos cuánto ha bajado el combustible y rellenamos entonces si lo que se han perdido son 2 galones y sabemos que el área que se labró sabemos porque la medimos que es de una manzana ahí tenemos el dato que fueron 2 galones por manzana suponiendo que nuestro tractor aproximadamente gasta 2 galones un cuarto y son 9 manzanas vamos a gastar 20 galones un cuarto y suponiendo de que el diésel cueste bueno sabemos todos de que a veces está barato y hubo un tiempo que estuvo a 5 dólares el galón supongamos de que son 3 dólares por galón por favor no tomar esto al pie de la letra porque el precio del combustible es lo más caprichoso que puede haber en este mundo pero estaríamos gastando 60.75 solo en diésel más los digamos 32 dólares del operario son 97.75 entonces aproximadamente son 100 dólares de costo y si eran decíamos 9 manzanas a 35 dólares eran 315 menos 100 dólares que se va entre el operario y el diésel nos quedan 215 dólares y luego eso no es ganancia neta porque habría que tomar en cuenta la depreciación del tractor que se le van a arruñar las llantas se le van a desgastar se le desgaste el aceite porque entre más horas de trabajo más rápido tiene que hacer el cambio de aceite de motor también el cambio del aceite hidráulico de repente se le va a quebrar algún perno se le va a arruinar alguna manguera por el hecho de estarlo usando alguien dice que la única forma en la cual el tractor no se arruina es no ocupándolo también es falso si usted un tractor no lo arranca se arruina el diésel que está atrapado en el sistema de inyección pues se pone viejo y después causa sedimentaciones o coagulaciones y eso da problemas luego el aceite ya no puede lubricar bien porque se puso viejo y las piezas del motor pues entonces empiezan a tener más fricción entonces un tractor para que se mantenga en buenas condiciones aunque no esté en una temporada de trabajo debe arrancarse cada ocho días una media hora para que el motor se caliente pues no es que se caliente es que fluyan todos los aceites es de que se evite la oxidación por A o B razón es necesario puede haber oxidación puede cambiar químicamente algo y la temperatura ese calentamiento reduce reduce ese proceso suele pasar eso que el calor frena un poco el avance del óxido entonces es necesario calentarlos estas son algunas consideraciones de momento esto sería suficiente gracias que el calor se va a hacer un poco que el calor se va a hacer que el calor se va a hacer se va a hacer